Dirigida por Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma es sobre un joven lingüista que llega a Veracruz para investigar una lengua indígena que está muriendo llamada Cicril. Los dos últimos hombres que la hablan no se dirigen la palabra desde hace 50 años, por lo que el joven lingüista y la nieta de uno de los hombres tratarán de hacer que se reconcilien para evitar que desaparezcan. Cuatro Lunas es una película que fue dirigida por Sergio Tobar Velarde. La historia se divide en cuatro subtramas. La primera nos habla sobre un niño de 11 años que intenta explorar su sexualidad con su primo. La segunda es sobre Fito y Leo, dos jóvenes universitarios que eran muy buenos amigos cuando eran niños, pero por diferentes problemas tuvieron que separarse. Un día Fito invita a Leo a pasar la noche en su casa y en esa noche Fito y Leo se dan un beso. La tercera historia es sobre Hugo y Andrés, una pareja que ya lleva viviendo juntos 10 años. Hugo le es infiel a Andrés. Cuando éste se entera le ruega que no lo deje, por lo que llegan a un acuerdo para poder intentar salvar su relación. La cuarta historia es acerca de un hombre mayor casado que conoce a un joven prostituto en un sauna. Luciérnagas es dirigida por la directora Bani Kushnoudi y nos cuenta la historia de Ramin, un hombre gay de 30 años de Irán que está huyendo de su país. Ramin llega al puerto de Veracruz en México por error. Durante su estadía en México, Ramin consigue un trabajo como albañil junto con otro grupo de inmigrantes. En ese grupo está Guillermo, un hombre que se dirige a Estados Unidos debido a que está huyendo de la violencia de su país, El Salvador. Poco a poco la relación entre Ramin y Guillermo se irá desarrollando.